Hola, soy Jessica y hoy me encuentro en Alabama, Sweet Home, Alabama, donde el clima es cálido casi todo el año, perfecto para disfrutar al aire libre, vamos a saborear su famosa comida y te prometo que lo vamos a pasar muy bien, estás listo, vamos. Empezaremos por los impresionantes resorts de Gulf Shorts y Orange Beach, que comprende más de 50 kilómetros de espectaculares playas de arena blanca con caminos de madera que te llevan a ellas. Hay tantas cosas que también puedes hacer en las playas de Alabama, nada en las cálidas aguas del Golfo de México, trabaja en tu bronceado, bucea y por qué no, ven busca de tu cena pescando mar adentro o relájate en un divertido crucero para ver delfines. Cuando el sol se oculta es cuando la fiesta empieza en los bares y clubes frente a la playa como Hangouts, Diversión para Todos y Florabama, ofreciendo buenos tiempos y música espectacular. Siguiendo nuestro recorrido, a pocos kilómetros de distancia se encuentra la histórica ciudad portuaria de Mobile. ¿Sabías que Mobile es el hogar de la primera celebración del carnaval en Estados Unidos? Así es, no dejes de visitar y disfrutar del más antiguo y de uno de los Mardi Gras más festivos en los Estados Unidos. En esta histórica ciudad portuaria de Mobile se mezclan influencias pasadas del francés, culturas españolas, británicas y nativas estadounidenses, todas en una ciudad donde la arquitectura y el arte nunca son aburridos. También en Mobile, en el distrito histórico de Oakley, pasear por las calles con sus árboles casi perfectamente alineados, te remonta al pasado. Y aún más cuando tomas un tour de Oakley Mansion, una hermosa y antigua mansión, hoy en día un museo. Al otro lado de la bahía de Mobile se encuentra la romántica ciudad de Fairhope, donde las tiendas locales y puestas del sol sobre la bahía de Mobile son la atracción. Muy cerca se encuentra el histórico Tell Grant, conocido durante más de 160 años como la reina de los resorts del sur, ofreciendo spa estilo europeo, piscinas de lujo, golf y cruceros a la caída del sol en el velero de Joshua. Todo esto y más te esperan en una visita al área de la costa del Golfo de Alabama, ubicada a tan solo dos horas y media en auto de New Orleans. Así que si estás planeando tus próximas vacaciones en Estados Unidos, tienes que incluir estas ciudades costeras de Alabama en tus planes.